Hola que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video más de combates competitivos o combates online en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee En el video de hoy chicos os traigo el equipo monotipo de hadas, si así es de acuerdo, de tipo hada Pero hay un problema obviamente que hay un problema así que tranquilo no adelantes el video porque tengo que explicarme primero, de acuerdo El primero nada más y nada menos es chicos que falta un Pokémon para poder hacer un monotipo completo de tipo hada Es jodido pero es la realidad tío, que queremos que le hacemos, no podemos hacerle nada Así que por esas razones el equipo del video de hoy chicos está formado nada más y nada menos que por Nineties de Arola, Wigglytuff, Mr. Mine, Clefable, Wigglytuff y Clefavor otra vez Es decir solamente 4 Pokémon de tipo hada chicos, es el monotipo que quiero hacer, el de hada y se jodió el invento tío Entonces de tipo hada nada más que tenemos a Nineties de Arola, a Wigglytuff, a Mr. Mine y a lo que viene a ser Clefable chicos Y he decidido repetir estos dos últimos Pokémon, Clefable y Wigglytuff de acuerdo Porque son los más característicos y porque nada más que hay 4 Pokémon de tipo hada Entonces no iba a hacer un combate con 4 para que me revienten todo el culo, no verdad, obviamente que no Tengo que aceitarme tío, jejeje, dejarle like De hecho esto chicos, no me rayo más, vamos con el combate del video de hoy Utiliza, soy yo, soy, es la tierra de Fortnite Bueno gente, estamos de vuelta contra el rival del video de hoy Vamos a ver que equipo lleva este rival, por favor Ningún Pokémon tocho, porque como llevo un Pokémon tocho yo ya me voy de la vida Vamos allá a esta, oye pues tampoco, no sé, vamos a ver Hypno, Maruak, Golduck, Fearow, Venus y Sanlash El Venus y el Sanlash van a darme un montonazo de problemas Porque tienen tipo acero el uno y otro tipo veneno tío Bueno, voy a abrir con este Clefable que tiene las trampas rocas y yo creo que puede ir bastante decente Para meterlo ahí y luego por lo menos fastidiar un poquito a algún Pokémon de los que tiene Bueno gente, estamos de vuelta contra el rival Buggy Como siempre quiero mandar un saludito a Mario Uy, perdón por tocar el micro chicos A Mario Ronda, a Desiel, y a Luciano Muchas gracias chicos por apoyar con el miembro del canal ahí a tope Y vamos, tenéis en primer link en la descripción para hacer un miembro y todo el rollo Y vamos a ver a darle caña a este men Vale, a ver, espérate porque lleva Lleva un maldito Maru aquí de primera Así que le puedo yo tirar, voy a meter las trampas rocas Obviamente que sí, ahí está chicos, metemos las trampas rocas Vale, Clefable tira las trampas rocas Vamos a ver un momentín, vamos a ver un momentín Vale, por favor no tires nada Así que me puede reventar bastante Tóxico, me ha colado el tóxico Ojito que me acaba de colar el tóxico el colega Me puede fastidiar bastante el tóxico al Clefable Aunque yo creo que un ataque físico me lo reventaría Pero bastante, eh Bueno, yo voy a ir tirando Fuerza Lunar, yo creo que Fuerza Lunar le tiene que pegar bastante Al Maru, aunque no sea muy eficaz En plan de es muy eficaz, pero, pero Media vida le quita Y otra me, pues, va a caer ya Va a caer, eh, vale, le baja el ataque especial Aunque no me interesa mucho el ataque especial, la verdad Trampa roca me ha caído con las trampas Lleva un Maru para tocar las pelotillas, las cosas como son Y poco he ido más, creo yo, eh, poquito más Vale, ahí está el veneno que me quita vida Muy bien, y ahora a continuación Vuelvo a proceder a tirar un Fuerza Lunar Vale, tiramos Fuerza Lunar, se está fuera, eh Se está fuera, pero ya vamos No, o sea, vamos a decir a mí que no ¡Que no, ti! Es imposible A mí no me digas A mí no me digas que es imposible Porque antes le he quitado más de la mitad de la vida Es que es ilógico, eh Es que la lógica Pokémon me sorprende a veces, chavales Lo digo en serio, me sorprende Fuerza Lunar, vete ya para estar, tío Va a tirar un... Va, digo, a lo mejor tiene protección Y espérate que me va a venir aquí a tocar las Pokéblingas ¿Te imaginas que no lo revienta? Ya, sí que me voy del combate Pokémon este por siempre Vale, el veneno ¡Me lo deja uno! Si saca un Pokémon más lento Tengo para tirar, eh Un Tóxico de los buenos De esos que le envenenan y le, 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 le Le pica luego dentro del culo Vale, Golduck Vale, Golduck creo que va a ser más rápido, eh Golduck creo que va a ser más rápido, chicos Si eres más... Es que te hago un monumento, eh Que el Fable sirve más rápido, te lo juro Vamos a ver ¿Tóxico? No es imposible que sea más rápido, eh ¡No! ¡Paz mental ha tirado! Se va a comer el Tóxico, eh Vale, sí Va a aprovechar el turno para bostearse Pero el Tóxico se lo come Y ya se queda envenenado, eh Se lo come No va a fallar, la verdad Tóxico no va a fallar Está clarísimo que no A ver Vale, menos mal Menos mal, eh Que nos conocemos tú y yo, eh Juego Nos conocemos tú y yo Y luego me venimos aquí a tocar las Pokéboringas Y pasa lo que pasa Vale, Golduck envenenado Muy bien Golduck va perdiendo PS El Clefable lo va a palmar por los... Por el envenenamiento Está clarísimo Vale De momento Pegamento Voy a sacar uno de mis Pokémon con buena defensa especial Que es Clefable y uno encima O sea, el otro que me queda de acuerdo Y también tiene rayos O sea, al tener rayos Yo creo que puede ir bastante interesante Contra el Golduck Aunque se ha subido la defensa especial También con el bosteo Recordemos lo vamos a ver Que me tira ahora Y no sé lo que voy a hacer, eh Vale Rayo Ahí está Rayo que le tiene que quitar Entre comillas decente tal vez, eh Vale, tira hidrobomba ¡Tómalo, Deo! Full, full Vabros Ahí está Fallo Garrafal Le meto el rayo Le quita bastante decente Ay, si tuviese protección Si tuviese protección Se la hacía entera, eh Me tiraba una protección ahora Y ese sí va, pero... Pero ya Ay, qué sad, chicos Rayo No queda otra No queda otra Me estoy poniendo mal o algo Me duele la cabeza Tengo los pies Piso tener mocos Yo no sé ya Vale, hidrobomba ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues la paz mental La paz mental Como tergiversa a las cabezas Que acaba de reventarme Pero fuertemente Vale Golduck se va, chicos Vale, chicos El rival viene con Fearow Ojito a Fearow Vale, que Fearow sí que va a ser más rápido Que ya está más claro que el agua Ese es el tanto por ciento de la vida Que le quita El 25% Por el tema de las roquitas Y a ver Que va a tirar un ataque físico En plan pico taladro Y no puedo estar cambiando a este Así como si nada Rayo, pero Pero ni te rayes Tico taladro, fuera, eh Se va afuera Eww El Fearow dichoso Vamos, chicos Con Naruto Que es 90s de Alola Y a tope Creo que 90s de Alola Es más rápido que el Fearow Ya de por sí Pero es que con un rayo hielo Me va Uf, las piedras, eh ¡Ojo las piedras! Rayo hielo A ver Si no va a meterme Vale, va a meter al Sandas Seguramente, eh Ya te digo yo que va a meter Míralo Es que estaba claro el Sandas Ese tío Estaba muy claro ese Sandas Tendría que haber tirado el El Hipnosis ¡Mal! Vale, rayo hielo A ver cuando No le pego un mojón de cabra No le pego un mojoncito de cabra Es lo que tiene la vida Supongo y deduzco A ver Va a venir con Algún ataque físico Que me va a reventar bastante, eh Y la verdad es que No tengo mucho para reventarlo No tengo mucho para reventar Al Sandas este Necesitaba el Clefable Porque tenía lanzallamas Míralo, no me queda Casi nada para reventarlo Vamos con el Wigglytuff Un momento Voy a intentar dormirlo Cambiar al Mr. Mime Y bostearme tal vez Es que no sé No sé cómo hacerlo la verdad, eh No sé cómo tirar este Pokémon Pero va a estar bastante jodido Bastante imposible Voy a avalancha A ver cuánto me pega Y no tiene Stab, ¿no? A ver Me pega un mojón de cabra No hay problema, no hay problema Venga, bien, bien, bien Canto Vamos a cantarle Para que se duerme de una vez Chungo veo yo la victoria Con este monotipo, eh, chicos Es muy difícil Es muy difícil, os lo juro, eh A ver, ahí está, vale Jugada maravillosa Me exploto en la cara, tío Madre mía, macho Ya canto A ver qué pasa Vale, avalancha Me va a volver a hacer retroceder Uy, que estoy yo medio malo 20%, 20% A ver, 20 veces Vale, canto Vale, falla Menuda mierda, Jigglypuff, tío Es que eres malo, eh Es que eres malísimo Eres malísimo, Jigglypuff No me fastidies Ya está fuera, tío Canto helado, ya Encima tiene canto helado el colega, ¿sabes? Tío, creía que me lo había dejado off-base, digo Tanto, pero no, pero no, eh Pero me ha tocado bastante la moral A ver, un please Mr. Mime A ver, un momento Mr. Mime, chicos Ahí está Voy a empezar a bostearme con Pad Mental Porque es que si no, ya no sé qué hacer Con mi vida, lo digo en serio Si no, me hago lo del Pad Mental Ya no le puedo hacer nada, creo yo, eh Es que Es que al sal de la hola, macho Hemos topado igual a la iglesia Y este no, este no hay manera, eh Pad Mental Vamos a ver cuánto le... O sea, qué me puedo hacer aquí con esto Vale, Pad Mental Ahí está, soy más rápido Está más claro que el agua Pero es que si hubiese sido con el Clefable Que tenía lanzallamas, tío Lo hubiese reventado a este, eh Si le llego a pegar con lanzallamas, vale Ahí está, me bosteo Tijera, tijera, tijera Ah, vale Me creía que me reventaba Menos mal, eh Menos mal Vale, rayo Dos rayos se lo hacen caer, eh Un rayo, ahí está Vale, rayo Mr. Mime puede darle bastante la vuelta al marcador, eh No me lo va a reventar, la verdad Dime, por favor, que no, eh Como esto, como se vaya al otro barrio Diez nueve pesos Ahí está, qué buena Mr. Mime Qué buena, eh Este se va, este se va Rayo se va Y ojito Wise men Tiene el canto helado No, tío Qué tiene el canto helado El colega, tío Es que asco que da, eh Chavales, hay que jugar Hipnosis y maquinación Hipnosis y maquinación Es que no queda otra Hipnosis y si le da maquinación Y luego ya meter Porque es que Es que me voy para el otro barrio Pero rápido Lo digo así de claro, eh Hipnosis No me falles No me falles, por favor No me falles Ya me han fallado demasiado Me están fallando demasiado las cosas a mí hoy Vale Protección Me da igual por mucha protección que tires, eh Me da igual mucha protección que tires Voy a estar tirando hipnosis Voy a estar tirando hipnosis El que entre se lo va a comer Pero bien, el hipnosis Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, no soy tonto Hipnosis, ahí está Y encima creo que soy más rápido Que los Pokémon que les quedan Toma, tío Ahí está, vámonos Le metemos hipnosis Tengo maquinación Así que mucho ojo Hipnosis Ahora se viene la maquinación ¿De acuerdo? Y después de maquinación Ya empiezo a tirar aquí El brillo mágico Y de todo Y lo tiene que reventar Porque maquinación me va a poner En el ataque especial A por dos ¿De acuerdo? Ahí está, maquinación Demuéstreselo aquí a la gente Soy el chingón de chingones Es imposible Protección, menos mal Corraboramos que esto lo hay, tío Menos mal O sea, no le ha durado ni un turno ¿Habéis visto mi suerte? Ni un turno O sea, directamente en el mismo turno Que le he hecho Después se ha despertado Es que es tan ilógico Maquinación, menos mal Es que va a tirarme cantorado O algo así, eh Me puede fastidiar bastante ¿O qué? No me va a matar un cantorado Ni de lejos O sea, está más claro que el agua Brillo mágico Y se va afuera, pero ya Me la tengo que jugar así Brillo mágico Vale, ese está afuera Menos mal Ahí está Ahora El caso está en que tengo que hacerme A los Pokémon que le quedan Todos con el Nine Tiltalola Porque sí El Willy Tuff está claro que me queda Que no puedo hacer un mojón de cabra ¿Vale? Pero este con maquinación Está a por dos El ataque especial Bastante decente Le queda un Venusur Es decir, que lo tengo que reventar De un rayo hielo Va a estar chungo, eh Va a estar chungo Porque seguramente sea su mega también Qué mal, eh Qué mal Le queda el Fearow Que yo creo que soy más rápido Y lo puedo reventar Porque Nine Tiltalola Bastante rápido Y no sé cuál más Y el otro puede ser un problema, eh Que le queda No me acuerdo del otro Pokémon Que le quede Le queda uno más, chavales Está chungo la cosa, eh Va, tío Media hora para sacar Pokémon El colega, por favor Mete Pokémon ya 3.000 años Vale Hypno Era Hypno el que le queda Madre mía Hypno no, por favor Que tiene mucha defensa especial Hypno no, eh Hypno no, tío Hypno no, por favor Hypno no Lo que sea menos Hypno Lo tengo que matar a doble Doble ataque aquí Doble rayo hielo Y lo tiene que reventar Si no, me voy fuera Oh no, lo dejes hasta Un crítico y todo Una trueno Me lo ha paralizado Este tío es un trollero, tío Me lo ha paralizado Al Hypno Qué troll, eh Él ya sabía lo que hacer, chavales Él ya sabía cómo hacerle Y me lo ha liado Ya me lo ha liado Ya me ha liado el combate Y le va a ganar Te lo juro que le va a ganar, eh Golpe de cabeza Madre mía Mira, tío Y retrocedo Venga, hombre, macho Es que no puede ser La mala suerte que tengo hoy Es imposible La mala suerte que estoy teniendo hoy Os lo digo en serio, eh ¿Cómo os coméis la mala suerte? ¿Cuántas veces me ha hecho retroceder? ¿Cómo se ha despertado Recién tirado el Hypnosis? O sea, es que son cosas ¿Cómo no he dejado A tan poca vida el Hypno también? Es que son cosas de calle, tío Y no, y no Y no hay manera, eh Ahora no puedo reventar Es que ahora ya me ha Ya me la ha casi que hecho El tío del tirón Firo No, es que Firo, mirad, chavales Este lo sacaba Yo era más rápido Rayo hielo Se iba afuera Y luego el Venus Un rayo hielo Es que era perfecto el plan Era perfecto el plan Tima de la Tino Que liar de esa manera Rayo hielo Me la ha hecho Míralo Pico taladro Pico taladro Mira, cogía el pico Al pájaro En el pico, eh Te lo digo así de claro No puede ser, tío Willy Tuff Eres mi única esperanza A base de canto Y comen sueños Y sustitutos Tiene que funcionar esto Pero vamos, lo veo un poco complicado Oye, a ver Con la mala suerte que tengo Le voy a tirar canto Y o se va a despertar Recién tirado al canto O directamente Lo va a fallar Loco, ¿cómo se tira tanto tiempo Para atacar? Yo no sé si está ahí Yo que sé ¿Qué está haciendo el tío este? Ahí está Vale, respiro Mira que respiro Tiene respiro encima, ¿sabes? Así que vas a respirar Cuando te metiste la cabeza Firo bajo el agua Y vas tú a respirar, Firo Vale, canto Bien, no lo falla Menos mal, menos mal, menos mal El problema es Que a base de come sueños Con canto y come sueños Yo es que también le he puesto Un set bastante de tontos, eh Las cosas como son No me fastidies ¿Cuánto le pegaría Un come sueños por curiosidad? Vale, quita el Firo Quita el Firo Ojo a esto, tú Ojo a esto Ojo a esto Ojo a esto Porque se lo tengo que dormir, eh Se lo tengo que dormir, tú Vale, come sueños Nada, 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 nada A ver, canto Ahí está Bombalodo es más rápido que yo Madre mía Me voy al otro barrio No, por Oh, 19 No, me lo envene Increíble mi suerte hoy, eh Es increíble Os lo digo ya Estoy Alucinado Con mi mala suerte de hoy Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Antes de que me peguen La patada del final Quiero decirte que estoy Ahora mismo en directo En Twitch Entra corriendo En primera línea de la descripción Tienes el link Para entrar al directo Porque estoy jugando Combates Pokémon Y tú puedes jugar Contra mí Es decir, voy a jugar Combates Pokémon Contra vosotros Ven corriendo Porque te va a encantar Y no te lo vas a querer perder Créeme ¿Qué pasa hoy? Y me lo mata ya Del todo Venga, vámonos aquí De perdidos al río ¿Por qué no? Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a conducir Sin cinturón de seguridad No te digo ¿Qué puede pasar? De todo Hoy puede pasar de todo Ya veis la mala suerte Que tengo Buggy Por aquí arriba chicos Os voy a dejar otro combate Que os va a molar Una auténtica exageración Ir corriendo a verlo Porque ese combate es Prometido 10 de 10 Así que nada chicos Por aquí lo vamos a dejar El combate Aunque el haya perdido Ha estado bastante divertido Y creo que he perdido Por la mala suerte Yo creo que lo podía ganar Segurísimo Os lo aseguro, eh Pero he echado 3 De los 3 que he echado Ha sido el más divertido Y el que mejor ha salido, ¿vale? En cuanto a diversión, obviamente De hecho esto chicos Dejar likes Suscripción Todo lo ves Y esto es esto chicos Ahora sí que sí Eso ha sido todo Y nos vemos la próxima Chao, chao